Campesino, campesino Campesino, campesino Las cuatro en la madrugada Y tiene que levantarse Porque el trabajo lo llama El día está cercano Para empezar a trabajar Dime casera ¿Qué es lo que vende? Dime casera ¿Qué? ¿Qué es lo que vende? Campesino Y lo que vende y verá Aquí yo traigo la yuca Y mismo con que rembalas tú es Campesino Y lo que vende y verá Y lo que vende y verá Campesino Y lo que vende y verá Aquí yo traigo la yuca Y es porque la más chiquita tú es Y la yuca Y la yuca Y la yuca ¡Fuera! 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 ¡Fuera!